La vida es cara y más competido, cara y más competido Ahora soy yo, que vive feliz, eterno dar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné, hoy no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo, que vive feliz, eterno dar Eso sí, que te perdoné, hoy no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti